bueno muchachos sean todos bienvenidos aquí a este nuevo vídeo de actualizaciones de xiaomi en este canal tenemos que el MIUI 12.5 se abre a nivel global preparando los dispositivos para el MIUI 13 aunque ya hay que amplificar más esta información del MIUI 13 cabe resaltar que el MIUI 12.5 es la última recién entrega si valga la redundancia de xiaomi en las actualizaciones de sistema operativo y de la capa de personalización de xiaomi cabe resaltar que sus últimos dispositivos o los más recientes son los que están pues ya recibiendo a nivel global esta actualización tenemos el Xiaomi Mi 10 Lite 5G comenzamos ya con la serie Mi Note 10 tenemos precisamente la Redmi Note 9 están recibiendo esta actualización y tenemos el Redmi 9 y tenemos la familia Poco por lo menos la Poco el Poco X3 NFC y el Poco F2 Pro tenemos ya unos rumores que la familia Redmi Note 9 no va a recibir o por lo menos no está incluida en las próximas actualizaciones hay que profundizar un poco si eres ya usuario de Xiaomi has migrado a esa marca por la desmotivación te soy sincero por la desmotivación de tener un dispositivo Huawei y por todo lo que está pasando recientemente pero no te desmotives si quieres saber noticias acerca de Huawei y de HarmonyOS por supuesto tengo mi canal secundario de actualizaciones llamado actualizaciones de Misael ahí en la descripción de este vídeo se encuentra el link para que sigas al tanto de esas actualizaciones actualmente estamos actualizando el contenido de este canal y brindándote noticias de otras marcas que no son Huawei para variar un poco el contenido si quieres saber todo acerca de Huawei pues allá en mi canal secundario se encuentra la información que necesitas cabe resaltar que recientemente Xiaomi está implementando lo que son refuerzos de optimizaciones en cuanto a las actualizaciones hay versiones que son de operadora versiones que son de operadora que ya pues están recibiendo una optimización cabe resaltar que hay unos reportes con respecto al rendimiento del dispositivo en cuanto al manejo de ventanas emergentes el manejo de notificaciones y por supuesto alguna que otra conexión a internet pero eso lo trataremos en próximos vídeos de momento tengo la información de el MIUI 12.5 que ya está global para estos dispositivos que ves aquí a continuación bueno si te ha gustado esta noticia apóyame con un pulgar arriba para que llegue a más personas déjame tus dudas ahí en la caja de comentarios y cómo te va con tu dispositivo Xiaomi por supuesto y si tienes otra marca ya sabes que realizamos un reporte semanal de actualizaciones ahí en mi canal secundario cuídate para que cuides a los demás y nos vemos en un próximo vídeo